la caja para el equipo de los dominicanos el error es parte del juego nadie quiere hacerlo pero es parte del partido para los dominicanos hay que estar contento las buenas y las malas claro claro que sí es el partido el derecho de giovanni rodríguez cuando al plato viene pero pablo de 23 tiene como el madero en su primer turno recibió en el segundo como y el tubo de los dominicanos cuando se está que está contento también perdiendo el huevo claro porque es un juego ya se coloca el pecho de giovanni rodríguez aquí el lanzamiento de este corazo llega el lanzamiento pero pablo es un otro de los jugadores amigos de papi martes para que lo que siempre lo están llamando para que estés en acción en cualquier partido una defensa brillante de guante de oro antes del campo segundo y tercero le encanta en el segundo 2 y 2 corteo parejo para pedro pablo y ya se coloca el pichero aquí en el cemento ya como llegó el tercero de su lado defendiendo ahí el plato bien atento el vaciador en este turno pero pablo que tiene muchos partidos que no han sido blanqueados ahora adentro llega el corteo máximo de 3 y 2 para pedro pablo espera el turno jose turibio a nombre de llevarse un informe para comprar sus copas nuevas y usadas aquí viene el lanzamiento trabando con el cambio se poncha pablo pablo para el segundo no se ponche no se ponche lleva su cremallera desde domingo cremallera en las bolas y en las balas no se ponche bueno este es el cuarto ponche que daña el partido el pitcher Giovanni Rodríguez que tiene un nudillo indescifrable este que le canta en el primero jose turibio retirado ya 3 4 goles en línea luego de Jeffrey Jiménez basarse por boleto adentro un y uno con teo para jose turibio informaciones al nombre de ferretería Plasencio para comprar sus efectos ferreteros de la avenida Tuey foul de nuevo no me tiene foul vaya que hijera como hay el tubo de los dominicanos nos trae una bola de conteo para jose turibio trabajando nuevamente a la playa junior luna que lo tenemos en el día de hoy detrás del plato en el hoyo jose turibio ya se coloca el pitcher Giovanni Rodríguez aquí va a estar afuera los y dos el conteo para jose turibio vamos y dos vamos y dos saca rolling por tercero de foul no va a tener foul vaya que hijera como hay el tubo de los dominicanos toribio tiene 4 x en 25 turnos 3 anotadas se ha volcado 4 veces y está en el precipicio de nuevo afuera le iba a tirar aguantó a tiempo llega al contrao máximo de 3 y 2 para jose turibio saca un fly que la busca el segundo base la espera el segundo base que lo es Joel Hidalgo la atrapa para el tercero de Lini final de Lini la pizarra Domingo Cramallera informa el score del partido no va a tener